Lo primero que uno hace es llegar y colocar las banderas del frente y la de adentro para que los chicos cuando lleguen tengan, como es, para la bandera, y después uno coloca el agua para los bret, para donde lleguen los profesores. Y bueno, hay que barrer el frente, porque siempre el frente es más la vista que de uno, o si hay que barrerlo o baldearlo enseguida, inmediatamente. Así que bueno, es lo primero que uno hace y controla si están todos en orden. Y abre todas las salas, por lo menos en mi caso, no sé en todos los casos si son iguales. Nosotros abrimos todas las salas, porque están todas cerradas con llave. Y bueno, esperamos que entren los chicos y empiecen a hacer la fila. Y bueno, después vamos a hacer algún patio de un costado o el bicicletero, a medida que uno va haciendo cosas. Claro, y la labor se reparte por sectores. Que bueno, cada uno seguramente tiene una función en cada uno de esos sectores. Claro, claro, claro. Sí, pero yo como yo soy único personal de turno mañana, yo tengo todo el sector completo de los primeros. Pero yo tengo cuarto, quinto y sexto. Claro, claro. Los que a mí me corresponden. Imagino la confianza que el director deposita en el equipo de asistentes escolares, también en una institución, la confianza por la responsabilidad también que tiene esta función dentro de lo que es la escuela. Y sí, 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 sí. A mí me gusta agarrar el frente con la hidrolavadora, porque lo dejo lindo. Así que cuando me agarra, la gana de agarrar la hidrolavadora, o cuando hace calorcito, ¿viste? Me gusta baldear todo con la hidro, me encanta. Aparte nosotros, cada sector, como sería turno tarde y mañana, tenemos los talleres. Un día a la semana que tenemos los talleres. Yo tengo todo lo que es el sector de electricidad. Así que bueno, eso me toca limpiar a mí. Bien, Griselda. Bueno, uno trata, ¿no? A través de estas notas, en el día D, en el día especial. Hoy es el día D, el asistente escolar. Bueno, llevar nuestras felicitaciones, obviamente, como lo dijiste en el comienzo, a todos los asistentes escolares de nuestra zona, de todos los niveles. No solamente del secundario, sino también del nivel inicial y el nivel primario. Y rescato lo que vos decís de esto, ¿no? Del vínculo, de la relación que se va creando dentro de la institución con las demás personas que trabajan en una escuela. Sí, 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 sí. Es que todos somos una familia. Unidas tenemos que estar, porque todos tiramos para el mismo lugar. Por lo menos es una institución que tiene que estar siempre unida. La escuela es como tu casa. No podés tirar para otro lado. Siempre tiene que ser unida. Ah, viste, tenemos un presector también, tenemos secretaria, que me olvidé de nombrarla ahora. Ellos también son muy buenos compañeros. También acompañan en todo. Así que, bueno, el día también es para el presector, porque ellos también son asistentes escolares. Bien, bueno, en tu persona y en todo lo que nos contaste de lo que se hace en una escuela, de lo que el asistente escolar tiene como función, estamos saludando, ¿no? A todos los asistentes escolares en su día. Sí, sí, sí. Los saludos a todos. Feliz día del asistente escolar para todo San Carlos y para todo alrededor.